¿Cómo podrían ser las clases sin estas herramientas que están los compañeros profesores y profesores mostrando? Se parecerían probablemente mucho a lo que nosotros vivimos como estudiantes. Porque efectivamente las aulas se han transformado de una manera extraordinaria en los últimos años. Para nosotros esta transformación ha sido, como hemos dicho, muy importante y sobre todo muy ilusionante para todo. Continuamos con otra propuesta metodológica que nos viene de la mano del Departamento de Ciencias Naturales, con el proceso David Rosa, que con sus alumnos y alumnas de primero de la ESO nos plantean cómo se puede aplicar de una manera didáctica una herramienta tan versátil como puede ser un truco de panel, que es lo que nos van a explicar, como un referente de un montón de actividades que se pueden organizar y estructurar de una manera perfecta. De otras maneras creo que es mejor que ellos lo comenten. David, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, soy David Rosa, profesor de Ciencias Naturales. Tengo aquí un equipillo de primero de la ESO. y veníamos a presentarle la forma en que hemos trabajado nosotros en Ciencias Naturales este año. Bueno, se titula la integración educativa, la idea es un conjunto de recursos digitales. Los hemos enmarcado en un proyecto, como ha dicho Carlos, los hemos aglutinado y insertado en una especie de muro digital, con una herramienta digital, que es un padre. Y bueno, la idea es hacer un proyecto a partir de las lecciones del libro. Bueno, esta metodología me inventé con otro compañero. La presentamos ya hace un par de años en el CRIP de las Acacias, luego también se presentó el año pasado en un congreso en Vuelva, bueno, así este año, en septiembre. Y bueno, se aplicó en el segundo de la ESO, en el tercero, en el primero bachillato. Y este año era la hipótesis de qué pasaría el primero de la ESO. Y se lo van a contar ellas. Bueno, yo voy a hablar de los proyectos que hemos investigado. Primero, el profesor seleccionó un tema a los cinco equipos de la Asignatura de Ciencias Naturales. Entonces, nosotros tuvimos que investigar en el libro de texto y después en los ordenadores. Aquí están los cinco equipos. La materia, la tierra del universo, la geosfera, la atmósfera y la hidrosfera. El profesor creó cinco grupos y le asignó un tema a cada uno. Entonces, los alumnos investigaron y trataron la información de su unidad y la agregaron a herramientas tecnológicas, como el boqui, el buclus, el cacú, el pezzi. Y esto nos sirvió para entender los contenidos y poder explicarlos mejor en clase. El profesor le entregó un esquema a cada grupo para que trabajase su unidad. Nos mandó a buscar tres páginas web, tres vídeos y diez fotos. Todas estas fotos y páginas web y la información la agregamos en un buclus, un cacú y un pezzi, que son como unas especies de esquema. Cada uno de una parte de la unidad y luego todos los contenidos de la unidad en una presentación de Jemíl compartido. Todo eso lo agregamos a un padre, como el que ahora veréis, y los pusimos en clase. La realización del trabajo ha durado dos meses y medio. En primer lugar, nuestro profesor David nos dividió en cinco grupos y explicó a cada uno el tema que debía explicar en la clase. Estuvimos trabajando dos veces por semana en las aulas tecnológicas, durante todo enero y la primera quincena de febrero. En la segunda quincena de febrero expusimos en cinco sesiones, ya que éramos cinco grupos. Cada uno expuso a su padre con los proyectos TIC. Y bueno, no fue fácil porque teníamos que organizarnos para ver qué tenía que decir cada uno y qué tenía que exponer cada persona. Pero bueno, después de hacer este trabajo, hemos aprendido a hacer trabajos en un grupo mejor de lo que ya sabíamos antes. En las evaluaciones, aunque cada grupo trabajaba en una unidad, todos debían evaluar cada una de las exposiciones. En las evaluaciones, tenían que participar primero el propio grupo que exponía que debía auto-evaluarse. Segundo, el resto de los alumnos que atendían las exposiciones. Y por último, el profesor que asignaba la calificación final del grupo. Todos usaban la misma ficha, que es esta que veis aquí, y debían revaluar los contenidos, el diseño de los recursos, la exposición y la creatividad. Todo en una escala de 0 al 10. Cada grupo elaboró su unidad con todos los recursos TIC y nos agregó a todos a un parte, como el que veis aquí, que es el de la materia, este otro es el de la Tera del Universo, la geosfera, la animosfera y la dinosfera. Bueno, este es el parte sobre la materia que hemos creado mi grupo y yo. Aquí arriba tenemos los cinco trabajos importantes. Debajo, bueno, voy a pinchar uno para que veáis que cada uno de estos cuadraditos es un hipervínculo. Debajo pusimos los tres vídeos, después las tres páginas web y ya al final de todo pusimos las dos fotos. Una boqui es un personaje al que tú le metes un texto y le pones la voz y lo que quieres que te diga y él te lo dice. Este, por ejemplo, lo hemos usado para presentar el tema de la materia. ...de la materia, mezclas y sustancias puras y propiedades de la materia. Todo esto lo explicaremos con una presentación en Drive, un Bulus, un Kaku, algo, unos libros y de... Este es un Prezi. Un Prezi es muy parecido a un esquema donde se pueden introducir fotos, páginas web, vídeos y textos. El Prezi es muy parecido a un PowerPoint, pero es más dinámico. Bueno, esto es un Bulus. Un Bulus es un esquema virtual que esquematiza las ideas principales de una unidad. Podemos utilizar diversas gámaras de colores, como podemos ver aquí, para destacar las ideas principales y sustallar las palabras clave. Aunque no podamos incluir ni vídeos ni fotos, tiene un número ilimitado de estos cuadrados. Nos ayuda bastante a estudiar, ya que las ideas están mucho más organizadas. Bueno, yo os voy a explicar que es un Kaku, que es esto que veis aquí. Es algo parecido a un Bulus, que es lo que os acaba de explicar mi compañera. La única diferencia que tiene es que en él puedes incluir imágenes para a la hora de estudiar, podértelo aprender mejor y esquematizar mejor tu mente. El Google Drive es una herramienta tecnológica parecida al PowerPoint. Nosotros la hemos elegido porque podía trabajar más de una persona a la vez a través de Internet. Esta presentación la hemos tenido que hacer con unas instrucciones que nos dio nuestro profesor. Algunas de ellas eran el tamaño del título, que tenía que haber varias fotos o unas al menos en las diapositivas, y el tamaño del texto. Bueno, como les han presentado las chiquillas, como les he dicho antes, se había creado esta metodología, yo lo puse en práctica en el segundo la ESO, en el tercero la ESO, se presentó en el Congreso de Huelva de Didáctica de las Ciencias Experimentales este septiembre, también se han presentado con profesores, bueno, la experiencia mía, entonces, la metodología, bueno, hay que probarla y si no, cada profesor tendría que probarla a ver si a él le vale para sus contenidos. Lo he probado por primera hora en la ESO y ha salido esto como de que están viendo. Claro, yo tenía los objetivos de que a ver si aprendían los contenidos de la asignatura, eran cinco proyectos, cinco lecciones del libro, eso sí, cada equipo trabaja un proyecto, una lección. Por supuesto, se los aprenden muy bien los contenidos, mi hipótesis era que se los aprenderán bien y desarrollarán competencias comunicativas, tecnológicas y trabaja en equipo y muchas más. ¿Qué conclusiones voy extrayendo? Pues, a ver, los contenidos se los aprenden. A la hora de exponer a sus iguales los contenidos, se los salen de maravilla. Se van intercalando, tienes un problema en grupo, como ha dicho Elena, y, claro, cuando es trabajar en grupo, cuando no te expongas a ello, no desarrolles esa competencia. Además, sí veo que van desarrolladas, bueno, lo habrán visto ustedes, en un pequeño equipo que hemos hecho, que sí desarrollan esas competencias comunicativas. Y, nada, por último, yo lo lanzo como propuesta, que creo que se puede emplear en diferentes asignaturas. A mí me está sirviendo, lo he empleado en Ciencias para el Mundo Contemporáneo, en un primero de bachillerato, y, bueno, es mi propuesta. Y, nada, agradecerles a ustedes la atención y a las chiquillas la ayuda que me han prestado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!